Y hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos nuevamente al canal y el dia de hoy como pueden ver en el titulo Vamos a revisar a Transformers War for Cybertron Siege Esperenme tantito Listo, estaba arreglando unos problemitas de luz Y como pueden ver amigos míos es Starscream de War for Cybertron Siege Que la verdad es una figura bastante, bastante bonita Que la verdad desde que la vi en su empaque a mi se me hizo muy, muy, muy buena figura Y ahorita como pueden ver Starscream se transforma en un tetrajet Que bien parece, parece una nave de Star Wars A lo cual eso me agrada, se ve muy, muy bien La verdad que se ve bastante, bastante bien Y como pueden ver en toda la figura O en mayor parte de la figura Tiene todo esto que viene siendo como el daño de batalla Que es un agregado que le están dando a estas figuras como ustedes ya saben Que a mi si me agrada A lo mejor hay muchas personas que no les agrada Pero a mi si me agrada bastante De este lado, podemos ver que de este lado tiene mas Que de este lado De este lado tiene como unas cuantas salpicaduras solamente Pero está bastante, bastante bien Ah digo, a mi me agrada bastante Ahí podemos ver en el, en el frente del, del jet Que también tiene este grado de, este daño de batalla O suciedad Y está bastante, bastante bien Vamos a verlo en la parte de atrás Ahí lo tienen Digo, es una figura que está bastante, bastante bien Listo Como les decía Es una figura que está bastante, bastante bien Yo no le encuentro Pues algún defecto En este modo tetrajet Solamente que pues si La mayor parte del transformer Está, o de su modo robot Está en la parte de aquí Comprimido Pero de ahí en más Está bastante, bastante bien No De hecho el modo Este es el modo jet O tetrajet Me gusta bastante Me gusta más que Los modos alternos de shopwave Y de ¿Cómo se llama? Bueno shopwave también es un Muy buen modo alterno Que es como una pistola Y el submarino Y pero si de soundwave No me gusta mucho Que digamos Y bueno Pues del galaxy Ya vieron todos los problemas Que tenía Pero en fin Este tiene estas armas Que nosotros se las podemos quitar Y las se las podemos poner aquí Si nosotros queremos Allí abajito Pero yo creo que La mejor forma de exhibirlo Es con estas aquí Pero que les parece Si lo transformamos Vamos a quitarles Estas partes de aquí Aquí podemos ver Los logos de septicons Que por ahí dicen Y creo que si es verdad Pues que son los logos de septicons De las películas No de la serie animada Vamos a empezar ¿Qué les parece? Es la primera vez Que lo Destransformo O lo voy a transformar De su modo jet A su modo robot Entonces Vamos a separar Este ensamblaje De aquí primero Así despacito Como pueden ver Los ensamblamos de ahí Y es un ensamblaje Que está bastante Bastante flojo Como pueden ver Se zafa de este pin Que tiene ahí Entonces vamos a unirlo Vamos a separar Esta parte de las turbinas Que aunque este no lo crea Pues si se separa Y lo vamos a elevar De esta manera Después Vamos a separar Las alas Estos van a decir ¿Cómo separamos las alas? Pues de aquí Las separamos Con mucho cuidado Ya que están En unos Pines que si están Bastante Bastante duros Y yo pensaba Que no habían unido bien Ahí está Le separamos una ala Que conecta En esta parte De los brazos Conecta con estos de aquí Ahí está Últimamente Hemos tenido problemas De enfoque No lo sé Por qué Pero bueno Después vamos a Separar el mismo Procedimiento De la otra ala Con mucho cuidado Ahí está Y vamos a Levantar las alas De esta manera Va a quedar así Entonces Como pueden ver Ahí está Estar sin todo Este Contorsionado Vamos a levantar Esto De esta manera Para poder bajar Y desensamblar Todo El modo robot Aquí estos brazos Simplemente Los separamos De aquí Están unidos En unos pines Vamos a bajar Las piernas Que también En unos videos No se ve muy bien Pero aquí Yo les voy a decir Como esto Y esto Que ustedes ven aquí Ensamblan Justamente Aquí Y aquí Entonces cuando esto Se contrae Tiene que ensamblar En esta parte Y el otro pie En esta parte De acá Muy bien Entonces vamos a Hacer esto Y vamos a Rotar Aquí ustedes no Vienen absolutamente Nada ahí Pero esta parte Estaba así Simplemente lo que hice Fue Rotarla Y quedó Lista Muy bien Los brazos Simplemente los Angulamos De esta manera Ahí quedan bien Bajamos Esta topita Y la Conectamos aquí Y la bajamos A ver Ahí está Y ahora si La bajamos Y ahí queda El pecho De Starscream Muy bien Después Pues vamos a Levantar esto Aquí Para formar Sus pies Y esto Como un tipo De tacón Igual De esta manera Y de esta manera Ahí quedan Los pies Bastante Bastante Sólidos La verdad Muy Muy bien Continuemos Las manos Como ustedes Pueden ver Se ven como Así bien chiquitas Pero Nosotros Estiramos De esta manera Y Ahí está La mano Realmente Y Igual De este lado De acá Ahí está Ya estiramos Ahí Muy Muy bien Ahí está La cabeza De Starscream Muy Muy bien Para sacar Los brazos Tiene aquí Como unos Paneles Que este Si tiene Unos Como tipo Paneles Para que no Se vean Tan huecos Como Sunwave Entonces Vamos a hacer Esto Ahí está El puño Y simplemente Cerramos la tapita Y giramos Y ahí están Los puños Vamos a hacer Lo mismo Con el otro lado Vamos a abrir La tapita De aquí Rotamos El puñito Cerramos Y volvemos Y volvemos A rotar Muy bien Muy Muy bien Vamos a Elevar Un poquito La toma Para Ya la parte De atrás Que ya No nos queda Mucho Que mover Pues simplemente Separamos La nariz Del jet De esta manera Con mucho cuidado También Ya que esta parte Creo que es de las Que más Se ensamblan Bien Ahí está Como pueden ver Esa parte Ensamble así La separamos Y la rotamos Toda Para que Starscream Tenga sus dos Como pilares O pilotes En la parte De atrás Bajamos La mochila Así Y Los conectamos Ahí tiene un Conector Y acá tiene Una pestaña Entonces Los conectamos Básicamente Ahí Que Esta no es una parte Complicada Pero tienen que Angularlos bien Para que Conecten De una buena manera Ahí está Conecto uno Bajamos Y ahí conecto El otro Muy 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 bien Muy Muy Bien Y como ustedes Podrán ver La cabeza Starscream La mía No gira Pero es porque Tiene conectado Vamos a Desconectarlos Para que ustedes vean Tiene conectado Esta cosa De aquí Esto es para que En el modo vehículo Pues la cabeza No se mueva tanto Pero a mi me gusta Dejársela así Porque Porque Cuando le conecto Los pilares Pues Si estorban Bastante O simplemente No lo dejan Moverse bien Entonces vamos a ver Ahora si Ahora si A lo mejor Estaba mal Transformado De eso De que venía En la caja Entonces vamos a conectar Otra vez Los pilares Donde deben de Conectar Esta es una parte Bastante Bastante Me da Miedito Como pueden ver La cabeza De Starscream Queda Se nos queda Como uno quisiera Entonces Es por eso Que es bueno Conectarle Los pilares Donde deben Porque si no Se va a ir para atrás Muy bien Y ya pues Para terminar Amigos míos Lo único que vamos a hacer Es pues esto Flexionarlo Lo más que se pueda Hacia adelante Conecta ahí Y va a conectar Aquí Muy bien Y pues ya Básicamente Eso es todo Si nosotros queremos Angular las alas Que se pueda hacer Convertir en flexión Y eso está Bastante Bastante Bien Las podemos poner Como nosotros Queremos A interpretación Propia Pero Pues Vaya Eso es Las alas Principalmente Son como una queja Ya no más Conectamos Sus armas aquí Y las conectamos Del otro lado Acá Y básicamente Amigos míos Así tenemos a Starscream War for Cybertron Una muy buena figura La verdad que El molde está Bastante Bastante Sólido Tiene una Transformación Pues divertida Pero de la parte De atrás Pues si tiene Este mochilón Que pues A lo mejor A muchos No les va a gustar Pero Pues ya Teniéndola en mano No es tan Tan estorbosa La mochila Si son todas las alas Nos hubiera gustado Que hubiera manera De como Comprimirlas O que tuvieran Aquí una bisagra Para que mínimo Se puedan hacer Un poquito Más chiquitas Pero Pues Que Que les digo Así quedó Finalmente Pues la transformación De Starscream Y creanme Que se ve Bastante Bastante Bien Vamos a ver Su rostro Que es uno de los De las cosas Que a mi más me gusta Ahí pueden ver El rostro de Starscream Que está Bastante Bastante Bien Y tiene una Translucidez Bastante Bastante Buena Ahí está Con el dedo Se lo quitamos Y ahí está Entonces Pues que les puedo decir La verdad es una figura Muy muy buena Tiene Muchos puntos De articulación Tiene pivote En estas partes De aquí Tiene Rotación Aquí Así Llega hasta atrás Tiene rotación En la cadera Como ustedes Ya están viendo Los pies Se levantan Hasta arriba Si nosotros queremos Bajamos Tiene Que más tiene Espérame Dejenlo acomodo Tiene rotación Aquí Aquí De hecho Tiene Este Tiene codito Cosa que Muchos Casi no tienen Tiene aquí Y puede hacer esto Debido a la transformación Igual del otro lado Entonces Podemos bajarlos Y nosotros Queremos Los podemos bajar Tiene articulación En la cabeza 360 grados Solamente Pues que está Un poquito impedida Por estos de aquí Y tiene Articulación En los puños Lo cual Eso está Bastante Bastante Bien Tiene Articulación Ahí en sus puños Y pues Que más Les puede decir Esta figura La verdad Es una muy buena Figura Es una muy Muy buena Figura Lo único Malo Pues es Esto De El cuello Pero de ahí En más Es una excelente Figura Muy Muy Recomendada La verdad Sé que el precio De estas figuras Son un precio Muy alto Pues es un clase Voyager Cuesta 700 pesos Pero miren La verdad Es que se puede poner En una cantidad De poses Muy muy buenas Y que de hecho Esta figura Ya tiene Este orificio Aquí Y es para ponerla En este tipo De bases Figma Para ponerlo En cualquier Pose dinámica Que nosotros Queramos Como algo Así por el estilo Y en esto Sirve para que Se detenga Y lo podemos Poner como Nosotros queramos Pero vean La verdad Este Starscream Si Da para ponerlo En una Infinidad de poses Que nosotros queramos Y está Bastante Bastante bien Y si les recomiendo Comprar esta figura La verdad Es que si Hace Muy buen Pues Del equipo De Decepticons Principales Solamente me falta Megatron Ya Son cuatro Los como los más Este Queridos por los fans Está Sunwave Shopwave Starscream Y Megatron Que a ver si La siguiente semana Se une el equipo Ya para tener A los cuatro La verdad Los Autobots No me dan muchas ganas De comprarlos Solo Si acaso Sizewipe Y Y ya Prácticamente Esperamos Que salga Un Bumblebee Con Esta Este tipo De Molde Estilo Warforce Cybertron Estaría Bastante Bastante Bien A ver Que harían Con ese Molde Yo digo Que sería Un molde Bastante Bien Pero Por lo pronto Aquí tenemos A Starscream Amigos Míos Y pues Eso ha sido Todo Nos vemos La próxima Sin antes Pues Enseñarles El daño De batalla En esta figura Como pueden ver Lo tiene en el pecho Lo tiene En los brazos Y lo tiene Aquí abajo En los pies Ahí lo podemos ver Ahí lo podemos ver Y en las alitas Tiene estos logos Decepticons Que están Bastante Bastante Bien Y pues Eso sería Todo Amigos Míos Nos estamos Viendo La próxima Aquí los dejo Con Starscream War for Cybertron Siege Nos vemos La próxima